Entonces, mis chicos, con ustedes ya como ya terminamos lo que es la unidad tres, vamos a realizar la evaluación sumativa que está en la página ochenta y ocho y ochenta y nueve. Sí, mis jóvenes, entonces, por favor, póngase a trabajar ya. Liza. Dígame. Mi cámara no vale, no sé qué pasó. ¿Será que le puedo mantener apagada? Bueno, pero trabaje, por favor. Sí, Liza. Solo porque muy raramente tú me has apagado, ¿no? De ella sí hace que son reiterativos, ya no. Profesor, ¿se toca hacer solito? Vamos a hacer solito. Claro, eso ya es de evaluación sumativa, no es de ayer, entonces ahí sí ya usted tiene que ser solo. Sí, Liza. Dígame. Discúlpeme, Internet, está mal, no podía repetir la actividad. Tiene que realizar la página ochenta y ocho y ochenta y nueve, es la evaluación sumativa. Ok, gracias. Ya. Ya. No, 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 no. Gracias. 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 Dígame. La página. También hay que hacerla de la página 89. Sí. Gracias. Muchas gracias. 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 Lizen, disculpe. Dígame. Yo tengo una, o sea, una consulta, sino algo que decirle porque es que verá, ayer usted estaba revisando los deberes que no habíamos entregado. Y dijo que hasta esa tarde podíamos entregar. Y yo en esa misma mañana le subí el deber del ciclo de las rocas, pero luego me puso cero, pero yo ya había subido el deber. No sé si me podrá volver a calificar. A ver, déjenme ver. Victoria Ruiz, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, déjenme ver. Gracias. ¿Cuál era el nombre? Victoria Ruiz. Ruiz. Recién me subió porque está atrasada como la tarea. Ah, claro, le subí ayer. Ah, ya. Ya le califique, hija, ya no. Ya, muchas gracias. Mira, saliste de ese rojo y a ti no era 8,5. Pero estaba el guajín. Aquí tengo muchísimos rojos, chicos, muchísimos. Espero que esta semana me suban este fin de semana las tareas que les faltan. Disculpe, diciendo también otra, que verá, es que ayer usted, yo, en gramática, lengua, subió una que era adjetivos numerales. Ya. Acá. Entonces, yo, como todo el día tuve problemas de internet por la lluvia, o sea, yo trataba de enviarle los deberes y no se subían. Y yo, en la noche, ya pude enviar el deber, pero, o sea, ya estaba con cero antes de que, o sea, sea hoy, sea el siguiente día. ¿Tu nombre? Victoria Ruiz. A ver. Pero sí está calificado en qué, en qué, en qué tareita. En el deber, espera, en el deber de adjetivos numerales. Ah, en desarrollo, en gramática. Sí. Ah, es que ahorita estoy en naturales, hija, ya te voy a revisar, ¿ya? A disposito, ahorita estoy revisando otras cosas, ¿ya? Una tardecita te reviso. Ya les ingresé. Ya. Ya. Gracias. Ya tenemos poquito tiempo. Termine, por favor, termine ya de hacer. Gracias. 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 ? Esto dice. se me le acabó ahora. ¿Qué pasa? Ya mis jóvenes. A ver. A ver, a ver, a ver, shhhh. Un rato. Perfecto. Ya, mis jóvenes, entonces, no se olvidará de esto también, de subir la evaluación sumativa, ¿ya? Recuerden que eso ya trabajamos en el aula y eso ya está hecho, solo tiene que subir. No, mis jóvenes, cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Hasta luego, jóvenes. No se olvidarán de subir las otras tareas que están bajas, las notas, ¿no? Por favor. Gracias.